Aspirantes del Eje Cafetero, Norte del Valle y Norte del Tolima, presentaron la prueba de admisión en el Campus Lanubia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Porque es una de las mejores universidades que tiene Colombia. Pues según lo que he leído y lo que he visto, sí me parece una universidad excelente. Que se animen y que luchen por los sueños. Las pruebas tuvieron una duración de tres horas y media. Ingeniería Civil. Pues porque es una carrera que tiene demasiadas salidas y demasiadas especializaciones para uno poder tener más campo laboral. En total fueron 1.628 aspirantes. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de noticias Juan David Martínez Pérez.